¿Qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski? No remuestran necesariamente actos de corrupción, o sea, no es que el señor Kuczynski haya recibido una coima para producir una norma legal o una decisión administrativa del Estado, pero sí demuestran que el señor no tiene la famosa muralla china en el caso de Kuczynski entre actividad pública y actividad privada no existe y eso lo saca de cuadro en el esquema de gobernabilidad que hoy en día necesitamos a propósito del escándalo Lavallato. Se requiere un presidente que tenga la posibilidad de decir que no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones de Odebrecht o de cualquier otra empresa brasileña y ese lamentablemente no es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. El señor Kuczynski está directamente vinculado a diversas operaciones con las que la empresa brasileña funcionó en el Perú. El señor Kuczynski en estos momentos es un obstáculo a la gobernabilidad. Supuestamente requerimos completar un cuarto mandato o quinto mandato si se considera el de Paniagua sucesivo en términos democráticos para marcar un hito en la historia republicana del país. La única manera en la cual eso parece que se va a lograr es si el señor Kuczynski da un paso al costado y permite que el señor Vizcarra ocupe la presidencia de la República para sobrellevar una nueva transición que nos saque del marasmo y de la parálisis política en la que hoy nos encontramos. Gracias.